¡Buenas mis bellezas! Bienvenidas a la televisión bella. ¿Y cómo estamos? ¡Felices! ¡Felices! Muy pero muy felices. Todos los capítulos han estado dándome las gracias, las bellezas por estar en la televisión bella, pero es que yo de verdad soy la que tiene que agradecer infinitamente a cada una de todas las artistas que han estado aquí durante todo este mes porque es que han hecho un trabajo increíble. Muchas, muchas gracias. En segundo lugar, quiero agradecer a cada una de vosotras que estáis allí detrás porque hay miles de visualizaciones por toda la cantidad de mensajes bonitos, por cada día mirarlo. Aunque sé que en Navidades estamos a caos completo, igualmente estáis allí dándolo todo con sus comentarios, con vuestros comentarios bonitos. Así que muchas, muchas gracias. Y en tercer lugar, quiero desearte feliz Navidad porque sí, hoy llega Papá Noel. Y hoy es un día muy especial, sobre todo con el surticio de invierno, para dar agradecimientos y ver en retrospectiva pues todo lo que ha pasado durante este último año. Quiero que de verdad des muchas gracias en honor a Gratitud, en honor a esta temporada que para mí ha sido muy valiosa ya que he diseñado una colección que se llama Gratitud porque estoy inmensamente llena de gratitud, literalmente. Estas Navidades sé que son un poco agridulces y bueno, el agrio, no voy a decir el por qué porque ya todos lo sabemos, pero tienen su dulzor como todo en la vida y seríamos unos necios si realmente no lo viéramos. Hay muchísimas cosas por las que dar gracias este año y entre tantas es cierto que la lejanía nos ha demostrado muchísimas cosas que más nunca vamos a dar por sentado, que más nunca vamos a dar por sentado. Un abrazo, un beso o ese día de Navidad con toda nuestra familia y todos nuestros amigos. Creo que lo que viene va a ser duro, pero somos muy fuertes y este año nos ha servido de una gran cantidad de resiliencia que en los peores momentos somos capaces de continuar y seguir adelante. Muchísimas gracias por cada día de este 2020 porque yo sí que tengo muchísimas cosas por las que agradeceros porque este año ha sido una locura para la familia de ella, pero ha sido una locura bonita gracias a vosotras. Gracias a cada una de ustedes, las buenas, las malas, las no tan buenas y las no tan malas. Muchísimas gracias infinitas a cada una de mi equipo, de mi familia, de vosotras, de mis preciosas, de mis preciosos. Y yo me despido estas Navidades con un tren de los sueños porque los sueños sí se cumplen, sobre todo cuando nos llenamos de gratitud y nos llenamos de fuerza y trabajo. Yo hoy traigo esta belleza que nos quedó pendiente terminar el albuncito que teníamos que colocar en la parte del copiloto, donde va el copiloto. Este súper albuncito precioso lo he decidido hacer de acetato porque creo que en honor a la televisión bella, en honor a todo lo que vivimos este año, aquel álbum de acetato que nos encantó en aquella televisión bella al inicio, que fue una cosa que se me ocurrió de repente a mí, a mi equipo de diseño, que no sabíamos ni qué hacer y esa televisión bella nos llenó de alegría. Así que creo que para conmemorarla, el tren no le podía faltar un albuncito de acetato. Y lo he realizado con una shaker aquí como el álbum calado, con la maderita que todas tenéis segurísimo, el acolchado mismo de todos los trenes y obviamente todas sus páginas de acetato. Pero no es igual, es totalmente diferente, es mucho más fácil y veréis que con un acetatito y medio lo hacemos todo. Una preciosidad y entra, entra perfectamente en la cajita y como os dije que lo quería hacer un poco tumbadito porque no quería que se me perdiera la cabina del copiloto. Así que yo creo que es el toque perfecto. Al final de este vídeo también te voy a enseñar a hacer las uniones de los trenes. ¿Ves que tenemos aquí las uniones? Te voy a enseñar dos tipos con cadena y hacer un broche, te voy a enseñar a hacer un broche con alambre y vamos a hacerlas también con correa. Estas uniones de dos maneras para que decidas hacer la que más te guste. Con este vídeo de la televisión bella que también lo subiré a YouTube, terminaré y daré por culminado esta preciosidad de aquí. Espero que te haya gustado, espero que hayas pasado una temporada de gratitud súper agradable conmigo. Yo estoy eternamente agradecida. No puedo dar las gracias sin emocionarme porque la verdad es que ha sido un año muy especial. Un beso muy grande y muchísimas gracias. Vamos al vídeo. Y aquí estamos tal y como prometí que haríamos el álbum que va en la locomotora y lo voy a hacer de acetato, como dije, para rememorar un poco la televisión bella porque fue uno de los proyectos estrellas de aquella televisión en la que estábamos tan perdidas, tan mal a nivel de confusión, de no saber qué hacer. Y la verdad que la televisión bella en aquel momento nos dio muchísimo y creo que este tren de los sueños merecía tener algo que tuviera un significado especial y creo que este tipo de álbum o este álbum de acetato lo tiene. Bueno, nos quedamos en nuestro tren de los sueños que tenía un brochecito a un lado en el que le íbamos a poner un álbumcito aquí. La idea es que fuera de pie para que fuera un álbum más grande pero la verdad es que me gustó tantísimo como quedó el tren que me parecía, bueno, muy mal poderle o abarcar toda lo que era la cabina del conductor. Así que os comenté que lo quería hacer así tumbadito, un álbum pequeño pero con mucho encanto para que no perdiera la configuración o que no se perdiera la forma de la locomotora. Bueno, yo aquí en el frente del Preciso Tren he puesto mis Decority Chip que tienen como una especie de shaker pequeñita, uní dos de ellas y un acetato y hice una shaker pequeña. Bueno, lo primero que necesitamos son dos acetatos de 30x30. Yo estoy utilizando el acetato flexible, Joana Rivero, porque el primer álbum lo hicimos con el acetato de Cora Project rígido y nos quedó precioso, pero es verdad que quedaba rígido. Entonces descubrí que con este acetato, si lo hacemos con un buril y marcamos muchas veces, nos queda el doblez súper bien y luego además queda más flexible, queda más fácil de manejarlo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar tres trozos, tres trozos de acetato de 12x30 cm. Tres trozos de acetato de 12x30 cm. El primero de ellos lo vamos a plegar a lo largo, así como lo ven, a los primeros 11 cm. Porque es justo el tamaño de nuestra cajetita. Nuestra cajetita o nuestra cajita del conductor mide 11x12 cm. Un poquito más, un poquito más, pero como va a quedarnos exacto, yo quiero que quede exacto y va a entrar al final en trozo, lo vamos a hacer de 11x12 cm. Por lo tanto, nuestro acetato tiene 12 cm de ancho. 12x30 cm, que es el primer corte y el primer pliegue lo vamos a hacer a 11 y luego a 17 cm. 11 y 17 cm. Nos tiene que quedar algo como esto. Es importante que el acetato, Joana Rivero, se marque bien con un buril y no una sola vez, sino varias veces. Muchas varias veces, ¿vale? Muchas varias veces. ¿Por qué? Porque si yo no hago el pliegue lo suficientemente bien por un lado y por el otro, lo que va a pasar es que se me va a opacar o se me va a deslustrar el brillo del acetato. Así que aquí lo importante y lo primordial es que lo pleguemos muy bien con un buril delgadito para que haga súper bien el pliegue y lo marquemos, y lo marquemos, y lo marquemos, y lo marquemos, y lo volvamos a marcar, demos la vuelta y lo volvamos a marcar y ahí sí ya plegamos. Bien, nos quedaría un albuncito de 11 x 30 cm que plegamos a 11 cm, luego a 17 cm, y después cortamos la última para igualarla a los primeros 11 cm, que fue lo que hice antes. Plegué para marcar dónde tenía que cortar, para que me quedara como una carpetita. Una vez ya tenga esta, tengo como lo que sería la base de mi álbum, la base más externa. Pero ahora lo que haré es, el álbum que hicimos en la anterior vez era totalmente diferente, ahora vamos a buscar el segundo, el segundo acetato que tenemos a 12 x 30, y vamos a plegar, en vez de a 11 y a 17, vamos a plegar a 11 y a 15. Teníamos, vuelvo a resumir, teníamos 3 acetatos cortados a 12 x 30, el primero lo hemos plegado a 11 y a 17, y el segundo lo hemos plegado muy bien y lo hemos plegado a 11 y a 15. El sobrante lo que he hecho es, pues, cortarlo, para que me quede también ambas portadas y contraportadas de 11 cm. Y ahora vamos con la tercera. Para la tercera necesito un segundo acetato, así que voy a cortarlo a 12 cm, al igual que los dos primeros, necesitaba 3. Y lo vamos a plegar a 11. En la ocasión anterior lo habíamos plegado a 15, pues ahora lo vamos a plegar a 13. 11 y 13 cm. 11 y 13 cm. Y lo que hago es lo mismo que he hecho en los anteriores, marcar a 11 para que me quede tanto la pestaña de atrás como la pestaña de delante, del mismo tamaño. Y esto simplemente lo que haré será cortarlo, para igualar la parte de atrás con la parte de delante. Como veis es mucho más sencillo este álbum acetato que el primero que hicimos en la primera televisión bella. Pero queda súper bonito, ya veréis lo que haremos para tapar todas estas uniones. Nos tiene que quedar algo como esto. Un álbumcito que he cerrado medirá 11 x 12 cm. Muy fácil, muy sencillo, muy bonito, sin ningún tipo de complicaciones, prácticamente las medidas son muy fáciles. 12 x 30 cm. 3 acetatos. Plegamos el primero a 11 y a 17. El segundo lo plegamos a 11 y 15. Y el tercero lo plegamos a 11 y 13 cm. Y nos quedan los tres, uno dentro del otro. Ahora lo que haremos será quitar todas las protecciones de los tres acetatos. Una vez quitada voy a pegar con bloc. El acetato a mí me gusta pegar o usar de pegamento el bloc y la cinta de doble cara. Para mí es como lo mejor que hace unir lo que es el acetato. Pero voy a aplicar el bloc de una manera, con una técnica mucho más perfecta. Como más trabajada y sin tanto solo poner y ya está. Con una espátula voy a ir por todo, por todo, todo el bloc. Y voy a hacer como que salga el moquito para que se me pegue súper rápido y no sufra de que se me pegue a destiempo y se me vaya despegando. Que esto es lo que suele pasar con el acetato. Y luego también lo que hago es que ahora veréis que cuando empiezo a pegar prácticamente se me queda transparente. Y las marcas que se me quedan son muy poquitas. Esta es la manera perfecta para trabajar con bloc sobre el acetato. Ya veréis que cuando termino de marcar con la plegadora, a pesar de que parecía que le estaba sacando el moco o el pelito al bloc. Veis que me queda súper bien. Se ven unas marquitas que eso luego lo quitaremos porque todo lo vamos a forrar y va a quedar súper bonito. Bien, ahora voy a hacer lo mismo con la tercera. Esto va a ir aquí. Recordar este que hicimos de muestra para las chicas que no querían coser el del tren o que no tenían máquina. Pues lo tenía guardado y dije esto va a ir perfecto para que este álbum combine a la perfección con mi precioso tren. Bien, ahora vamos a hacer el tercero. Lo quito el acetato y lo que hago es exactamente lo mismo. Aplico pegamento por todo el lomo, esparzo con la espátula y lo centro muy bien. Una vez que lo tenga pegado hago lo mismo con la plegadora para evitar que se me mueva y se quede bien adherido allí. Lo dejo secar unos 10 minutitos que aunque esto seca inmediatamente, yo con el acetato soy muy precavida y me gusta trabajar muy limpito. Como veis trabajo con la espátula sin que el pegamento se me esparza y me gusta así porque entre más limpito trabajemos con el acetato nos va a quedar muchísimo mejor. Algo que tiene el acetato es que él va a ir cediendo a medida que vayamos abriendo y cerrando el álbum. Al principio será como muy tieso, como muy rígido, pero a medida que vayamos abriendo y cerrando las páginas, él va a ir cediendo y va a ir a abrir y cerrar muchísimo mejor. Bien, ahora vamos a hacer lo que nos taparía las partes internas. Voy a hacer como una falsa espina rusa. Voy a adornar lo que serían todos esos espacios que me quedan allí. Lo voy a forrar no solo por fuera con el lomo, sino también por dentro, porque si no lo forro por dentro se me ve el borde del lomo. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, como yo no quiero medir porque sabéis cómo soy con las medidas, lo que haremos será marcar justo los tamaños de las tiritas que necesito para esos espacios del lomo. Y tengo aquí mis marquitas. Con una regla voy a llevar todas estas líneas por donde tengo que cortar hasta arriba, para yo saber que ahí es justo donde tengo que cortar. Y de esta manera no me puedo equivocar y ninguna de las tiritas me va a quedar más corta, ni más ancha, ni menos ancha. Una vez que ya las tenga todas marcadas, cortaré y ubicaré cada una en su espacio. Ya tengo aquí las marcas y ven que esta, que es la primera, enclaustra perfectamente en el primer espacio. Y voy quitando los excedentes y la segunda encaja perfectamente en el segundo espacio. De esta manera no me puedo equivocar porque muchas veces o en ocasiones lo que hago es que un espacio me ha quedado más gordito que el otro. En cambio con la medida uñita, que es como yo la llamo, que es la medida exacta de marcar con la uña o con un lápiz o con la punta de la tijera, justo por donde tengo que cortar. Realmente la cizalla luego hace el trabajo completo. Yo solo marco donde tengo que cortar y la cizalla ya me corta recto. Voy a utilizar el papel médanos que sabéis que es el papel teper preferido. Me flipa este papel y lo he utilizado en todo el tren, así que yo voy a utilizar los mismos materiales que he usado en todo el tren de los sueños. Y vamos a intentar cortar tiritas delgaditas que vayan en conjunto con mi espina. Que se vea el bordecito del dorado y que se vea un poquito el blanco. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a pegar cada tirita sobre cada tira de la espina. Y voy a hacer esto con todas. Vamos a ponerle brad, que creo que va a quedar muy bonito. Lo voy a hacer solo con la del medio, porque es la más gordota. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, hacerlo en todo, lo pueden hacer. Abro un agujerito con la cropada y con el agujero más pequeñito. Hay dos agujeros, uno grande y uno pequeño. Pues abro tres equidistantes por el más pequeñito. Y meto los brad. Mirad qué cosa más bonita queda. Y ya pego cada una de estas tiritas en su espacio. Sin miedo, con mucho cuidado de no marchar las páginas, más o menos centrado. Y hago esto por todo y cada una de las tiritas. Una vez ya lo tenga, voy a quitar el excedente. Que tengo muchísimo, además con unos 4 centímetros de cada lado que sobre es suficiente. Y voy a doblar cada una de estos para meterlo hacia el lomo, hacia adentro. Tanto de arriba como de abajo. Para crear una espina falsa. Parece que he hecho una espina, pero realmente no es una espina. Estoy adornándola como si fuera una espina. Aquí puedo ponerle más brad, puedo poner otra capa de otro color, como un ecopiel o un papel decorado. Y encima va a ir este acolchadito. El acolchadito es simplemente la medida de los vagones o la medida de vuestro lomo si no habéis hecho el tren. Una cartulina con un poquito de guata, aterciopelante o ante o antelina. Y hacemos agujeritos para meter los brad. Si queréis no tenéis brad, pues pueden ser perlitas, pueden ser tornillitos o simplemente coserlo y ya. O dejarlo acolchado y ya está. Estoy colocando la pieza sobre una cartulina dorada porque me falta un poquito de los lados para abarcar todo el lomo. Porque esto era una pieza que me sobraba de los vagones. Entonces le estoy poniendo, además le hago un decorado súper lindo con dorado, creo que se ve precioso. Pero ustedes, si lo van a hacer ya del tirón, simplemente midan vuestro lomo y hacen el acolchado igual. Aunque a mí me gusta mucho cómo se ve el bordecito. Entre la cartulina dorada y el acolchado con los brad, lo que he puesto es una tirita de twine o cordón. Porque quiero colgar de allí una cadenita para el lomo. Entonces, para aprovecharme de esto que estoy haciendo, coloco un cordel o un cordón. Y ya tengo como donde sujetar la cadenita. Ahora pongo pegamento y hago exactamente lo mismo. Porque recordar que con el acetato tengo que cuidarme bien de que todo quede bien pegadito. Que no se me salga el pegamento por los lados para que no me manche el acetato. Y ahora lo que haré pues es simplemente pegar. Ya tengo armado toda la estructura o el carpazo de mi álbum. Y estoy súper feliz porque ha quedado súper bonito. Y como ven es muy sencillo de hacer. En sólo 20 minutitos hemos hecho esta preciosidad. Y ahora ya nos queda el shaker de la portada. Vamos a corroborar que sí que nos entra. Madre mía, qué nervios. Porque ya sabéis mi problema. Con las cosas grandes anden o no anden. Que luego no me entran en los sitios. Pero sí entra. Sí entra y queda genial. La verdad es que me he arriesgado mucho. Porque yo quería que quedara súper súper justo. Porque me gustaba la idea de que quedara como encerradito allí. Si tienen algún problema pues le pueden disminuir medio centímetro de cada medida. O por ejemplo rodar un poquito la puerta. Porque la puerta realmente yo la puedo tirar hacia afuera todo lo que quiera. Porque tengo las correas. Y las correas son las que ajustan. Así que puedo despegar una correa. Y luego ponerla un poquito más hacia afuera. O que la puertita me quede más hacia afuera. Muy bien. Ahora vamos a hacer la shaker. Y para la shaker os traigo una nueva técnica que me ha gustado un montón. Conocí el cartón liviano. Y me encantó su textura. Y sobre todo su color. Y me di cuenta que el cartón liviano tiene el mismo color que mis decorativos chip. O estas maderitas nuevas que saqué con gratitud. Que son preciosas y que creo que pueden quedar genial en la portada. Porque no sé si recuerdan mi famoso álbum Calado. Este álbum fue muy famoso, muy vendido y os gustó muchísimo. Y quiero hacer algo así con este álbumcito. Quiero como que el tren tenga mi esencia y las mayores cosas que he hecho este año sobre todo. Así que voy a cortar un cartón liviano de 11 por 12 centímetros. Voy a cortar dos cartones livianos de 11 por 12 centímetros. Dos cartones livianos de 11 por 12 centímetros. Que es justo al tamaño de mi álbumcito. Y voy a hacer los marcos. Voy a hacer un marco de medio centímetro. Aquí lo que estoy haciendo es con la cizalla ayudarme a marcar justo donde es medio centímetro. Para luego con el cúter terminar de cortar los bordes. Para que no tenga yo problema porque esta cizalla al ser giratoria no me dice exactamente dónde termina la cuchilla. Es más complicado pero sí que puedo ayudarme de ella para cortar el cartón y decirme hasta dónde cortar. Y que me quede exactamente medio centímetro de una manera fácil. También puedo medir simplemente con una regla, un lápiz y marcar medio centímetro. Marcar con el lápiz y cortar con el cúter. El cartón liviano se corta súper fácil. Con una pasada de cúter es súper rápido de cortar. Es muy muy fácil de manejar. Las que no tengáis cartón liviano no pasa nada. Lo hacéis con cartón normal y pintan el cartón. O lo que hacen es que lo hacen con goma eva. Que también queda súper bonito. Yo siempre lo he hecho con goma eva. Y queda genial. Goma eva blanca o por ejemplo una goma eva de color. Y quedaría súper bonito. Como mi preciosa Decorati Chip no tiene el tamaño de 11x12. Yo voy a sacrificar dos de sus bordes. Pero no pasa nada porque los voy a complementar con la cartón liviano. Ven que aquí con el cúter como que termino de ir por donde va. Pero ya tengo la marca que me hizo con la cizalla exacta. Ahí me he quedado mi marquito súper mono. Si tienen alguna imperfección pues se corta súper sencillo y súper fácil. Quiero agradecer a mi compi de mesa que me regaló este cúter. No sé si me estará viendo. Pero en el taller de mi querida Lafney tuve dos compañeras de mesa maravillosas. Y una de ellas me regaló su cúter. Y lo tengo atesorado con mucho cariño. Y aquí lo estoy usando en el programa de la televisión Bella. Así que bueno aquí me estoy acordando de ti. Qué linda. Bueno ahora ya que tengamos los dos marquitos y que los limpiemos y demás. También con una lima podemos ayudarnos a como que a quitar alguna imperfección. O si nos ha quedado un poquito torcido o lo que fuera. Y ven que queda exactamente del mismo color. Y es una pasada y me encanta. Y lo que voy a hacer es cortar mi marquito de Decorati Chip. Del mismo tamaño marcando un poco con el cúter. Mejor con una tijera que con el cúter. Se corta mucho mejor con una tijera incluso de precisión. Se corta súper fácil. Y ahora termino como ya sé por dónde ir. Termino de cortar con la tijerita. Me queda tan bonito, tan bonito. No se preocupen por los dos bordes que no quedaron bien. Porque quedan súper súper bien luego con todo el borde del cartón liviano. Voy a pegarlo con bloc todo. Y aquí tengo que tener mucho cuidado. Tengo que pegarlo súper bien. Porque las sparkles se me pueden salir. Y esto es muy importantísimo. Que quede todo bien pegado. Que quede todo bien prolijo. Que se espere en el tiempo necesario para que pegue. Y no nos adelantemos a darle a la shaker. Porque si no luego corremos el riesgo de que se nos despegue. Y ya luego una shaker una vez despegada es un poco caos. Voy a pegar un acetato del tamaño 11x12. Sobre uno de los marcos de cartón liviano. Esto es lo primero que voy a hacer. Marco todo el contorno. Cuidando de que no se me quede demasiado por fuera. Porque esto es importante. Que el acetato quede por dentro. Pongo el acetato encima del marquito. Una vez que ya esté pegado. Encima de esto. Encima del marco. Primero va el marco de cartón liviano. Luego el acetato. Encima voy a colocar mi Decorati Chip con las rosas. Para hacer un mini álbum caladito. Voy a usar un pegamento que tenga la puntita delgadita. Este pegamento es el pegamento que usan las rusas. Pero la verdad es que es bastante fuerte. Muchísimo más que el blog. Así que hay que tener cuidado con él. Vale. Voy a pegar todo el borde. Aquí ya haría mi álbum calado. Y para tapar lo que sería ese borde. O esos dos bordes. Que realmente no llegan a cubrirse. Porque se ve feíto. Lo hago con un marquito. Con el segundo marco. De el cartón liviano. Chicas que no tengan el cartón liviano. Bien. Os comento. Hacemos uno de los marcos con goma eva. Y el marco que va encima. Como la goma eva no se nos va a ver tan bien. Lo que hacemos es que hacemos este marco con cartulina. Foil. Y nos va a quedar divino de la muerte. Igual de bonito. Yo lo he hecho con este cartón liviano. Porque tenía una lámina. Y luego era el mismo color. Pero realmente no es necesario. Realmente esto, por ejemplo. Lo podemos hacer con una cartulina básica. Con una cartulina de la colección. El marquito que va encima. Para tapar lo que hemos cortado. Del Decorati Chip. Y lo que haré ahora. Será con una cartulina foil dorada. Una tirita de cartulina foil dorada. Me quedaría así. Mirad que mono ha quedado. Queda divino. 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 La verdad que ha sido un descubrimiento. Lo del cartón liviano. Y el hecho de poder darme cuenta. De que era del mismo color. De los Decorati Chip. Para hacer esta cosa preciosa. Esto iría aquí encima. Pero antes voy a marcar todo el borde. O a ocultar mejor dicho. Con dos tiritas de cartulina dorada foil. Dos tiritas de cartulina dorada foil. La coloco en todo el bordecito. Y termino de cubrir toda esa zona. Una vez que ya lo tenga cubierto. Ahora sí vamos a pedir un deseo en estas navidades. Vamos a concentrarnos. Vamos a pedir muchísimo por el 2021. Vamos a agradecer por el 2020. Siempre hay cosas que agradecer. Sé que ha sido un año muy difícil para todas y todos. Sé que ha sido muy complicado poder entender este año. Pero creerme que todo en la vida pasa por algo. Y todo tiene su aprendizaje. Y si no lo vemos es que somos unos necios. Creo que hoy, hoy que es día de la navidad. Es un día para dar vuelta atrás. Para ver qué ha pasado este año. Qué cosas me han gustado de mí. Escribirlo en un cuaderno. Escribirlo en un cuaderno. Y en una hoja. Y escribirlo. Y escribir qué cosas quiero dejar atrás. Qué cosas no me han gustado de este año. Qué cosas han pasado este año que yo he hecho mal. Dejarlas atrás. Y escribir en otra hoja. Las cosas que quiero para el 2021. Vamos a arrasar en el 2021. Vamos a llevárnoslo todo. Porque este año nos ha quitado muchas cosas. Pero también nos ha dado muchas cosas. Y yo siento que al menos yo tengo muchísimo para que agradecer. Tengo a toda mi familia conmigo. Tengo que agradecer que todos los que hemos empezado luchando este año. Hemos terminado. He adoptado a mi primer bebé. A Yuko. A mi perrito. Tengo salud. La familia Bella tiene salud. Bueno, con sus hachaques de viejitos de mis viejos y de mis suegros. Pero tenemos salud. Estamos juntos, unidos. Las tengo a vosotras. Cada día, bueno, luchamos día a día por ser mejores personas. Porque todo esté bien por llegar a fin de mes. Porque yo creo que la vida es bonita, aunque sea difícil. Y los voy a adelantar un sellito que voy a hacer que va a salir en enero. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. Así que protégela a toda costa. Porque es así. Así que yo os inspiro muchísimo y que este deseo... Yo más que un deseo es agradecimiento. Y bueno, voy a tener un pequeño deseo. Porque este año del búfalo, que es el que viene. Este año que pasó fue el año de la rata. Y bastante rata que fue este año. Y el que viene es el año del búfalo. Así que vamos a arrasar. Vamos a hacer una estampida todos juntos. Y vamos a arrasar con el 2021. Para que sea un año lleno de energía. Lleno de potencia. Lleno de miles de cosas bonitas. De aprendizajes de este año. Y sobre todo de valorar muchísimas cosas que dábamos por sentado. Porque somos muy malas personas. Damos por sentado todo. Y realmente creerme que se puede estar muy mal. Y se puede perder todo de un día para otro. Y hay que agradecer hasta que me ducho con agua caliente por la mañana. Bueno, ahí está mirar el cordoncito que ahí puse al principio. Espero que vuestros deseos se cumplan. Y que esta shaker sea mágica de verdad. Para la portada. Bueno, podéis poner una maderita. Por ejemplo, estas maderitas de Navidad Feliz. Queda genial. Aunque yo me decanté para no haceros comprar tantas cosas. Al final, mira, queda súper linda. Porque son como los mismos colores. Queda muy delicado, muy fino. Yo me decanté por poner unas ramitas del árbol. Que le robé al árbol. Y unos metacrilatos. Que seguro que todos tienen. Sabéis que yo hice el tren con el metacrilato oro purpurinoso. Que me encanta este metacrilato. Creo que brilla un montón y es súper bonito. Y voy a colocar dos llaves. Porque para mí tienen un significado. Son las llaves para entrar en este nuevo año. Y van a entrar así de purpurinosas y brillantes. Va a ser un año súper brillante. Súper lleno de luz, súper lleno de brillos, de purpurina, de glow, de glitter y de cosas bonitas. Así que yo voy a añadir en esta shaker que he pedido y he agradecido muchísimo. Voy a poner dos llaves para entrar a un mundo bonito. A un 2021 bonito. Voy a hacerlo muy sencillito. Voy a poner dos ramitas. Un lacito con un lacito bichí. Y luego pondré un lacito que colocaré. Y luego las dos llavecitas. Va a ser muy sencillito pero muy lindo. Como las llaves son para colgar pues le voy a colocar un twine rojo. El mismo que puse en el lomo para compaginarlo todo. Y lo voy a introducir en la parte de arriba. Para que quede como un tap o un colgajito así súper mono. Y listo. Terminé mi portada. Ya lo que nos queda es simplemente adornar el interior con... Mi perrito está teniendo un sueño. ¡Qué bonito mi perro! Y vamos a ponerlo estratégicamente para que quede súper lindo. Y ahora pondremos las fotos. Mirad qué bonito se ve desde cerca. Tan brillosito. Tan cálido. Tan bonito. Tan sencillo pero a la vez tan glows. Ese estilo que me gusta tanto a mí. Sabéis que yo no soy nada clean and simple. Yo soy un poco brillos y estilo. No sabría yo decir muy bien cómo catalogar mi estilo. Pero me encanta. Ay bueno y ahora la cadenita. Vamos a ponerle... No va a entrar allí porque es muy gordito. Entonces lo que haré será buscar una arandelita y colgar la estrellita. También voy a colgar charms. Y vamos a colgar pues un papá noel, unos bastoncitos. Y ahí pongo la arandelita. Y ya lo cuelgo. Y ya me queda súper linda ahí el lomo. Y que además combina perfectamente con todo el tren. Porque en todo el tren coloqué estratégicamente muchos colgajitos así. Mirad qué bonito queda chicas. A mí me encanta. Este pack os lo he incluido en la web hoy por si os lo queréis. Aunque ya la Navidad pasó. Pero os lo he incluido que son dos bastoncitos. Un papá noel y dos arbolitos de Navidad. Por si tienen algún proyecto de Navidad pendiente. Pues os lo dejo allí en la web por si a alguien le interesa. Una vez que ya tengamos el lomo ahora sí nos vamos con el interior. Ay me encanta cómo queda. Es súper navideño y súper bonito. Estoy muy parecido a todo mi tren. Que además me ha encantado un montón cómo ha quedado. Voy a utilizar fotos de nieve. Fotos invernales ya que estamos en invierno. Yo estoy haciendo el álbum muy parecido a mi tren. Pero este proyecto quedaría precioso con temática invernal. Por ejemplo azules, blancos. Quedaría espectacular. Aquí podrías poner un marquito para tapar el borde de atrás. Pero la verdad que a mí se me ve súper bien. No se me ve mal. Y como ven el acetato flexible es un poquito más fácil de manejar. Un poquito más fácil. Y a medida que vaya abriendo y cerrando el álbum va a ser mucho más sencillo todavía. Voy a poner muy poquita decoración. Muy poquita cosa. Porque aquí el protagonista es el acetato. Coloco una foto. Que yo imprimo las fotos en mi Canon Selfie. Tenéis un vídeo en mi YouTube. Si queréis saber más de cómo imprimo mis fotos. Tenéis allí cómo me gusta imprimirlas. El programa que utilizo. La maquinita que utilizo. El enlace de mi máquina. Lo tenéis allí todo. Solo tenéis que poner en mi canal. Canon Selfie. Imprimir fotos. Joana Rivero. Hoy os sale el vídeo. Y la verdad es que está súper guay. Para la que no tenga cómo imprimirlas. También es un muy buen regalo de Reyes. Bien. Ahora pues nada. Simplemente puedes poner maderitas. Poner adornitos. Die cap. Y a mí lo que me gusta de este tipo de álbum de acetato. Que lo comenté el año pasado. Es colocar en negativo. Es decir, si coloco una foto. Estas fotos miden 7 por 10. Pues si coloco una foto de 7 por 10. En uno de los lados. En el otro lado. Coloco también una foto de 7 por 10. ¿Para qué? Bueno, esto es simplemente para que cuando dé la vuelta no se me vea el pegamento. Y como ven, todo lo que sería los adornitos los pego solo de un bordecito por encima de la foto. Así no se me queda el pegamento del otro lado. Estas ramitas, por ejemplo, le puse solo pegamento en la orillita del principio. Y me quedó esa orillita encima de la foto. Así que cuando dé la vuelta a esta página. Solo se me va a ver el pegamento de la foto. Y la foto la voy a tapar con otra foto por el otro lado. Queda súper bonito. ¿Veis qué preciosidad? Es una pasada este álbum. Lo hicimos el año pasado con mi primera ilusión. Que le hicimos una cajita. Pero este año le hemos hecho una maxi cajita tren de 1 metro 30. ¡Madre mía! La cajita de este año del álbum acetato es muchísimo más grande que la del año pasado. ¿Veis que solo le he puesto pegamento? En el bordecito donde va pegada la foto. Así no se me ve el pegamento por el otro lado. Hago lo mismo. Si esta foto es en vertical. Entonces me buscaré una foto en vertical para el otro lado. Para que de esa manera no tenga ningún tipo de pegamento por el lado contralateral. Veis que solo he puesto pegamento en la parte que va pegada en la foto. No he puesto pegamento y ahí no se me ve pegamento. Solo la parte blanca que se ve bien. Puedo poner otro daicas por encima. Voy a esperarme para buscar una foto en vertical para ponerla por detrás. Y voy a continuar poniendo fotitos en horizontal. Bueno, al final de este vídeo os voy a enseñar cómo unir un tren con otro tren o un vagón. Con otro vagón y la locomotora con uno de los vagones. Me lo pidieron mucho. Esto era lo único que nos faltaba. Lo que sería el albuncito que iba dentro de la locomotora. Y la unión entre los vagones. Nos quedan los rieles. Pero los rieles yo los pintaré. Y ya está. Y le pondré un bordecito con cartulina dorada. Poco más. Será muy sencillito. Bueno, os muestro cómo quedó. Mirar cómo brilla. Qué bonito nos ha quedado. Muy práctico. Materiales que todos tenemos en casa. Si hemos hecho el tren. Y si no hemos hecho el tren es un regalo perfecto para esta Navidad. Porque es como muy limpio, muy transparente, muy bonito. Las páginas quedan súper preciosas porque los protagonistas son realmente las fotos. Podéis poner fotos más chiquitinas incluso para que os quede mejor. Aquí me quedan todavía dos páginas. Se me acabaron las fotos pero me quedaban dos páginas. Pero bueno, ya vosotras sabéis de qué va. Y podéis hacer incluso alguna estructura en acordeón. Aquí. Sin problema de hacerla lo único de un lado y del otro lado. Para que en negativo se os quede súper rendidor el álbum de fotitos. Bueno, vamos a abrir nuestro broche. Y vamos a hacer la prueba de que de verdad nuestro álbum entra sin problema. Estoy súper contenta. El colgajito lo saco para afuera. Y así ya me queda súper genial. Veis que me cierra a la perfección y me queda como el colgajito así súper lindo. Me queda la maderita. No me pierde la forma de la cabina. Se me ve súper mono. Y me quedó súper bling bling esto aquí. Madre mía del señor. Qué pasada de bonito. La nieve le da también un toque súper especial. Aquí mi bombonera que os brindo un chocolate para que se os quede un súper sabor de boca súper dulce y delicioso. Bueno, aquí lo tenemos. Madre mía, qué bonito y qué especial y qué significado para mí tiene este álbum y este tren. De verdad que no saben cuánto. Vamos ahora con las uniones o cómo unimos el vagón con el locomotora. Bueno, hay dos maneras. Yo os voy a enseñar dos maneras. Pueden hacerlas con correas o las pueden hacer con cadena. Sabéis que en mi web tenéis a la venta cadena de oro. No es de oro real, pero sí que tiene una muy buena calidad y os funciona genial para este proyecto porque sirve para guardarlo y volverlo a utilizar otro año. Al principio las voy a enseñar a hacer con correa y luego os voy a enseñar a hacer con cadena. Correa. Las correas las tenéis disponibles también en mi web que os he colgado rosita hace poco. Y si no la queréis rosita, pues podéis hacerla tú misma con ecopiel. Cogéis un trocito de ecopiel de 2 centímetros, la pliegas sobre sí misma, la pegas muy bien para hacer una correa y luego le pones un adornito. Lo mismo que hacemos con las espinas rusas. Exactamente igual. Necesitamos una correa y voy a cortar un trocito de 13 centímetros. Más o menos yo creo que puede ser entre 13 y 15 centímetros. Es como el largo perfecto para que la correa dé la vuelta y se quede una distancia prudente en el tren. Para que tampoco sea demasiado largo. Bien, así quedaría. Y yo en la locomotora sí que tendría que pegarlo con un puntito de silicona caliente. Ahí no, porque ahí abre y cierra la puertita. Entonces tendría que pegarlo con un puntito de silicona caliente en la parte de abajo, la correa. Vale, el final. Y necesito imanes, porque con esto yo lo que quiero es que Navidad a Navidad yo tenga que guardar mi tren. Es decir, guarde mi tren, pero lo guarde por separado. Porque imaginaros guardar esto atado todo, eso sería una locura. Lo encontraríamos todo roto al año que viene. Entonces la idea es como guardarlo en cajitas diferentes cada vagón y empacarlo muy bien. Y eso lo tendríamos fácil con imán. Porque tendría pues abrochar y desabrochar cada año y unir y desunir cada año. Hay dos tipos de imanes. Podéis usar los de botón, que es el broche de imán de botón. Ese lo contráis en Amazon. Hay miles de estos imanes de color oro, de color plata, de color bronce. En Aliexpress también lo conseguí. Y luego también hay otros tipos de imanes que me gustan un montón. Que son los imanes de scrap. Estos también los encontráis en mi web también. Simplemente un puntito de pegamento en uno de los lados. Un puntito que esté bien calentito para que no se nos despegue. Hay que tener en cuenta que esto es un tren que se va a quedar debajo del árbol. Esto no vamos a ir rodando con el tren. Ni nos vamos a ir de Málaga a Madrid en el tren. Ni mucho menos. No es necesario que quede demasiado fuerte. Es simplemente pues eso, la unión. De hecho yo en mi árbol lo tengo suelto. Porque me encanta. Y ya está. Y ahora ponemos un brochecito de imán. Cerramos las patitas. Porque no nos alcanza para el broche de botón. No nos alcanza para dar la vuelta. Y cerramos las patitas. Yo voy a cerrar aquí una patita y la otra la voy a cortar. O puedo cortar las dos con una piquetita o un alicate. Y simplemente aquí lo hago con una tijera que es muy fácil. Y pongo un puntito de silicona. La verdad es que queda bastante fuerte. Yo pensé que iba a quedar peor. Pero queda súper bien. Y lo pegamos del otro lado. Ya lo que tendríamos que hacer es simplemente pues nada. Abrochar y poco más. Voy a buscar otra manera. Esto sería con el broche de botón. Voy a cortar una correa de 13 centímetros. Esto sería con los otros imanes. Que son como más accesibles. Todas tenemos en casa este tipo de imán. Y voy a coger la correa y voy a pegarle una de los imanes. No necesito ni siquiera cubrirlo. Porque es que queda súper bonito. No se ve mal. Voy a poner uno de los imanes en uno de los extremos. Y perdonarme que la cámara está un poco confundida. Ella no sabe la pobre dónde enfocar. Porque quiere enfocar el tren porque es muy hermoso. Y pongo el otro del otro lado. Así de sencillo. No tiene mayor historia. Que no necesitamos, como os digo, que no vamos a ir atada de Málaga a Madrid. Ni mucho menos. Me quedo un ratito allí. Y ya le pongo un adornito. Un die cap. O un botón. O cualquier cosa que me adorne un poco. Para que la unión no se vea tan feita. Y poco más. Y se acabó. Y eso es todo. Eso es todo mi unión. Vamos a hacerle el último... La última inspiración para unir los vagones. Que es con cadeneta. Y te voy a enseñar a hacer un broche. Un broche de bisutería. Que me encanta hacer eso. Yo lo hacía con el hilo de bisutería real. Y ahí queda. ¿Veis? Queda como una pulserita que une un vagón con el otro. Queda súper chuli. Me encanta. Me gusta mucho. Vamos a hacer el de cadena. Bueno. Cogemos una cadena. En mi web tenéis un montón de cadenas. Sino también en los bazares. En tiendas de manualidades. En tiendas de bisutería. Hay... Bueno. Cadena la encontráis en cualquier sitio. Esta cadena es súper bonita. Y bueno. Voy a cortar una cadena. De unos 10 a 13 centímetros. Un trocito. Y... Aquí podemos comprar. También en los bazares. Esos... Broches con que se cierra la cadena. Pero si no los tenéis. Con un trocito de alambre. Del que sea. Con el que hacemos la happy chip. O con cualquier cosa de alambrito. Cogemos y con la piquetita. Hacemos una... Un óvalo. Y lo cerramos. Esto es como el... El principio básico de la bisutería. Abrimos. Y metemos la cadenita. Cerramos. Ahí lo tengo ya como atadito. Y ahora con un labial. Por ejemplo. Este caso. Un labial que me regalaron. Hago como una especie. Con el dedo también se puede hacer. Como una especie de óvalo. Como un garfio. Y del otro lado. Hago lo mismo. Pero hacia afuera. Que sería una arandelita. Y ahí tengo mi broche. Veis que fácil. Es una pasada de fácil. Y precioso. De esta manera. Meto en el otro lado. Y cierro. Esto también funciona. Pues para hacer una pulsera. Para hacer un collar. Bueno. Para mil cosas. Que es súper mono. Queda súper fino. Y simplemente lo que hago. Es meter un vagón con el otro. Y de esta manera. Abro y cierro. Cuantas veces quiera. Bueno. Mi vida. Os adoro infinito. Y más allá. Con toda mi locura. Os deseo una feliz navidad. Un próspero año nuevo. Y os dejo un vídeo. Con el tren. Que es tan bonito. Tan bonito. Que enamora. Un beso gigante. Ay. Qué ilusión tan grande. Y qué ganas. De que el 2021. Lo vivamos juntas. Porque nos esperan muchas cosas bonitas. Un beso. Un beso gigante. 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 Gracias.